Brasil posee hoy el mayor rebaño de bovinos de corte del mundo. Es el segundo mayor productor mundial y en 2003 asumió el liderazgo en el comercio internacional. Al asegurar la salud de los rebaños y la calidad de los productos, el sector contribuye al fortalecimiento tanto del mercado interno como el del externo. Pero para atender la demanda de esos mercados, los abastecedores deben implementar protocolos de control de calidad sobre los productos ofertados. En respuesta a esa tendencia rigurosa de control de calidad, el Embrapa junto a otras entidades asociadas lanzaron un programa de buenas prácticas agropecuarias para bovinos de corte. El programa de buenas prácticas agropecuarias, estamos en una fase de implementación, próximo de su conclusión, donde abordamos diversos aspectos, en la cuestión de control de rebaño, donde fue nuestro foco principal, en la parte de control, donde iniciamos la cuestión de registros. Entendemos que es de gran importancia. Entendemos que ese manejo sería de mucha utilidad para nosotros. Nosotros hicimos algunas adecuaciones en las instalaciones, en la parte de curral, en la rampa de acceso a los camiones, en el entrenamiento de los funcionarios, en la lida de los bovinos, en la tranquilidad, en la cuestión de controlar la identificación de los animales, en la coleta de los números, en la separación de los documentos, para el encaminamiento al frigorífico. Además de aumentar la rentabilidad y competitividad de los sistemas productivos, el programa es importante para asegurar la oferta de alimentos seguros, provenientes de sistemas de producción sustentables, y que respeten el bienestar de los animales. Es necesario también que las propiedades rurales estén en conformidad con las legislaciones ambientales, sociales y laborales. Yo trabajo aquí en Sapepe, que es una fazenda organizada de trabajo, bien buena de trabajar. Tengo todos los derechos de trabajar. Casa, galpón, todo bien organizado para establecer. Tengo férias, el 13º, todo. Al final del mes va para la casa, tiene tres días de fuego. Entonces es eso. Con relación a los recursos naturales existentes en la propiedad, es necesario que los productores respeten las leyes ambientales y las técnicas recomendadas para la conservación del suelo, los recursos hídricos y la biodiversidad. La responsabilidad social es también un componente a ser observado para garantizar el bienestar del empleado y su familia. Las instalaciones rurales deben ser adecuadas para no causar daño al cuerpo y al cuero de los animales y debe garantizar también la seguridad del personal responsable del manejo de esos animales. El corral no debe tener puntas de clavos, tornillos o astillas puntiagudas. Las paredes laterales del predio de contención, las del bebedero y el embarcadero deben ser seguras y cerradas. El embarcadero debe tener una leve inclinación de 20 grados con las últimas gradas horizontales para reducir los daños causados durante el embarque. Las cercas y corredores de arreglo liso no deben tener astillas salientes que puedan dañar el cuero y herir a los animales. En cuanto a los bebederos, se deben dar preferencia a los artificiales que puedan ser fácilmente higienizados y garanticen agua suficiente y de buena calidad. Los cochos, para proporcionar minerales concentrados y voluminosos, deben garantizar el acceso de los animales sin competir por espacio y protegidos para evitar pérdidas. Los jalpones para almacenamiento de insumos deben ser secos y bien ventilados, con paredes y pisos libres de humedad y cerrados para evitar entrada de animales y de niños. Es importante mantener los equipamientos de emergencia y seguridad visibles e identificados. Los fertilizantes y agroquímicos deben quedar separados del galpón de raciones y suplementos alimentarios. Las bolsas deben quedar sobre estrados de madera y apartadas de las paredes para evitar humedad y corrosión de los embalajes. Es importante la identificación individual de cada grupo de insumos y el control de entrada y salida de los mismos.